Procedimiento Obtención de Muestra para Recuento y Cultivo de Líquido Peritoneal Material y Equipo Un paquete de torunda de gasas estériles Un tubo de vidrio estéril tapón negro Una jeringa de 10 cc Un frasco de alcohol al 70% Un par de lentes protectores Un par de guantes limpios Y un frasco de gluconato de clorexidina al 5% Más alcohol etílico al 70% más emolientes Procedimiento Higiene de Manos Identificar el tubo estéril tapón negro Desenroscar sin destaparlo Y colocarlo en un depósito asegurando la posición vertical del tubo Higiene de Manos Asegurarse que pinza de sujeción esté colocada en línea de drenaje Subir la bolsa de drenaje A la cama a nivel de la cintura del paciente Higiene de Manos Abrir paquete de torundas De gasa estériles Y jeringa de 10 cc Higiene de Manos Colocarse guantes limpios Tomar dos torundas de gasa estériles con mano dominante Y humedecerlas con alcohol al 70% Con la mano no dominante Sostener la bolsa de drenaje La porción rígida al inicio de la bolsa Realizar desinfección con torunda estéril Humedecida con alcohol al 70% En el sitio destinado para toma de muestra Por 15 segundos Y repetir el paso anterior Tomar jeringa Y extraer Los 10 cc De líquido peritoneal Con técnica de una mano Encapuchar aguja Y desadaptarla Con mano no dominante Destapar el tapón Del tubo de vidrio Colocarlo hacia arriba Sobre la cubierta estéril De las torundas Tomar el tubo Con la mano no dominante Introducir el líquido peritoneal Sin topar la jeringa A los bordes del tubo Y taparlo Descartar los desechos sólidos Recoger la bolsa primaria Y líneas de dializal de la caja Retomar la bolsa de drenaje Y proceder al descarte Y medición Del líquido de drenaje Según lineamientos establecidos Retirarse los guantes Lavado de mano Y realizar el registro respectivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!